El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó la celebración de sus 100 días de gobierno con una conferencia mañanera express, cuya duración rompió con la tradición del diálogo circular que se extiende hasta después de las 8 horas. En un mensaje que duró 12 minutos y 18 segundos, contrastante con las 2 horas y 7 minutos que abarcó el del 21 de febrero la mañanera más larga, hasta ahora, el presidente anunció en Fast Track que a las 10 horas dará su informe sobre 100 días de gobierno, y que eligió esta fecha para conmemorar el cierre del centro penitenciario en las Islas Marías. Va a ser breve esta conferencia de prensa, vamos a informar hoy a las 10 de la mañana, solo aprovecho este momento para agradecer su participación en estos 100 días, el que se cubra esta conferencia desde muy temprano, con dedicación, perseverancia y esfuerzo, comentó. Sin embargo, antes de retirarse del salón tesorería, el presidente advirtió a los reporteros que mañana sí extenderá la conversación, pues será muy amplio el informe que ofrecerá hoy en el patio central de Palacio Nacional. Es amplio el informe y mañana nos tardamos más tiempo, van a tener mucho material del informe, y preguntas y dudas y cuestionamientos y críticas, entonces si les parece estuve haciendo una auscultación, dijo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.